¿Es para que yo respire un poquito? Gracias, gracias, gracias. Vamos a recordar a Tarracorro y a Millal Medina con esto. A ver, vamos. ¡Oh, pago viejo, cuánto te añoro! ¡Oh, sendero largo, camino de la arena! Junto al estero de aguas mansas Se pierde a lo lejos, bordeando el naranja. ¡Avante yo! Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada En la tranquera de su rancho O a la sombra de un saucedad Desde lejos he escuchado a la cuscoja de mi montado Con a perro champeado Descarceando al llegar ¡Bravo! 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 Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente lo mismo o más que ayer Si hasta las auroras me traen recuerdos De aquellos días que yo te juré volver Cuantas veces me esperaba sentada bien empolvada En la tranquera de su rancho o a la sombra de un saucedad Desde lejos escuchaba la cocoja de mi montado Con apero chapeado descanseando a llegar Este también va puñales en el corazón